Música Quiere jugar rápido Vanguero, Vanguero hacia atrás, Carrillo con el balón, Cesar, levanta un centro, ¡Cabezazo Montaño! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! Se divide, lo perseguía Jesús en el fondo, la aparición, cuidado de este hombre, de rebote queda la pelota para Miguel Ángel, la pelota para el Mago, Montoya la controla, define, ¡alarca, gol, gol, gol! Harina de triguas de oros, es mi preferida, harina de triguas de oros, rinde, rinde el agusto. Lo contrario, Tolima sin la pelota y la clave, ojo aquí. Viene aquí, atención, para el gol de Montoya, ras de piso, ¡el gol de Montoya, ras de piso, no! Utilizar siempre Lubricantes Repsol, Lubricantes Repsol, la tecnología más avanzada, probada en las competencias más exigentes. ¡Santiago Montoya! Los dos equipos tienen buena disposición, por lo menos ofensivamente hay... Mire, esta de Montoya, Montoya, y para Ángelo, Montoya, 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 ¡Montoya, gol! En la salida nuevamente y va a aprovechar ahora el Tolima, va Marco Pérez, se le fue un poquito larga, se le fue larga, pero la conduce Marco Pérez, viene al centro, ¡Montoya, Montoya, Montoya, gol! Un defensor, seguro mató a confianza, Iván, ahí hay que reventarla si ya no ves que el arquero no ha salido. Eder le queda a Santi, Montoya que frena, puede ser gol del Tolima, ¡Tira! ¡Mira, mira! ¡Tira, mira! Se abre entre dos hombres, atención, toca y de primera para Víctor Giraldo, aquí no llega ahora, atención, Armando Vargas para el segundo, ¡Para el segundo! ¡Para el segundo! ¡Para el segundo gol! Los cambios que realiza el profesor Alberto Gamero, pero tal vez la baja más importante que tiene Deportes Tolima es la ausencia de Cleider Alzate, quien tiene un pequeño problema en el grupo, ¡Mira aquí, viene el cabezazo a la pelota de... Existió, ¿no? Posición adelantada en la jugada de Ángelo Rodríguez, la pelota la vuelve a tener en Deportes Tolima. Y otra vez, sale Rodríguez, la deja por la mitad, Londoña al marco, ¡Gol! Manda arriba, soporta, Ángelo Rodríguez, pasó Hader, O'Brien, Bajader que es rapidísimo, O'Brien la termina usted, O'Brien pase atrás, Santiago, ¡Gol! Bajader que le va a pegar, quien llega al respaldo, lo dejaron solo, eso sí, dos hombres que lo cierran, mire cómo se la rebuscó el centro, ahí para que le quede, Montoya, 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 Montoya con la zurda, ¡Gol! Gere para Ajante y Montoya está habilitado, Pisa, la oportunidad de engancha, Sabe con el balón, resbala, se demora, Elacio que marca, vuelve millonario, en el engancha vaya puede ser el segundo, el marco vino, vino, Toche vino, 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 uno solo en el primer palo en Zona. Ardoza sale, prendazo, Montoya, golazo, vino, 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 Toche, Toche. Ya la revienta, juega en largo mejor, con un pase que le sale Angelo, que pisa el área, Angelo 21, siempre, estupendo para Montoya atrás, Marco Pérez, Marco Pérez, ¡Gol! Oton, mini truck y minivan, Oton, calidad y versatilidad, cuotas diarias desde 19,700 pesos, visita nuestros puntos de venta y conócelos. Oton, está aquí, por el Tolima. Con el sí o no, numerar la Liga XRCN, va Montoya, a Santiago, tos de la marca, limpia el camino por el medio, superando a Rojas. Pelota de gol para Angelo, por el primero, al arco está... Corico, Montoya, arriba para Angelo Rodríguez, por el medio Santiago Montoya, pinta bien para el empate, ahí está Angelo por el empate, al arco está... Pero no pueden descartar la Liga, Montoya... También son bravos para millonarios y nacionales. Claro, claramente. Ahí está Armando Vargas, por el empate, Armando, pelota de gol arriba para Angelo, larga, contra el final, de primera, Montoya, al medio por el empate está... ¡Venga, no, 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 no! El Partido Vista veía que no, que se repone, y ya lo hizo, a favor del conjunto de Revolina, le va a pegar de ahí Santi, le va a pegar Santi, le va a pegar Santi, le va a perder, le va a pegar Santi, le va a perder, ¡ah! ¡Y a sale el arjero, se quedó! Los individuales del central, Davinson, Monsalve, se vio lenta esa línea defensiva de Patriota. Montoya para Felipe Rojas. También lo aprovechó el conjunto azul. Ya en la segunda parte mejoró Patriotas, pero el partido tenía una ventaja. Montoya a centro para... Y ¿a dónde, cap? Oliver Moreno, sacado a Bertel Buen toque ahora con el mago Montoya Pase para Valencia, interesante va Kader Valencia corre, que corre Hay unas fallas satelitales ajenas a la producción de Wingsports Les ofrecemos disculpas El pase de Montoya, muy bueno Ahora sí Fabián, Fabián para ganarlo Ganaba Tolima 2-0 Y le empataron el partido ¡Viene González Leal al Penali! David McAllister Silva, el hombre del doblete Va de nuevo, buscando poder ser el cuarto de Miño David González Este segundo tiempo, qué clásico Qué partido que nos brindan Millonarios y Nacional Aquí Gómez, con un profundo Y está avistado, Velar, me empata ¡O Velar, o Velar! Con Jaronillo, tiene espacio Ya le cierran los Caminos Valencia Exacto, mire ahí, Unión cerrando Y Millonarios tratando de abrir Montoya para Pérez, la pelota Director técnico oficial Porque estuvo como asistente con Nacional de Reynaldo Rueda ¡Habilitado, habilitado, habilitado, Velar Pégale que es gol, pégale que no viene ¡Gado! ¡Palo! ¡Pegó en el palo! ¿Te perdiste buscando ese celular que quieres? ¡Desenrédate! Sal del laberinto con pospago Movistar Que te da hasta un 40% de descuento Movistar, elige todo ¡Zaquez,енного, o Oz! ¡Peroelen, ofic 입,ing, con 후! ¡Desped! Bienvenido como Encuent